¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Evangelio según San Marco, capítulo 6, nuestra lectura comienza a partir del versículo 23. Le invito para que lea con nosotros la escritura, que importancia la palabra del Señor, bellas palabras de vida. Así que, leamos la palabra del Señor, Marco, capítulo 6, versículo 23, y para esto el evangelista Lester Noriega. Amén, vamos a tomar lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Sabiendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo, me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y le trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando lo oyeron esto, sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo, y los pusieron en un sepulcro. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia. Hemos leído tu palabra, háblanos en esta mañana, en la primera enseñanza, en el labio de nuestro hermano Ali, los pastores que la acompañan. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Tremenda palabra la que tenemos aquí. Digo tremenda en el sentido de que lo que sucede aquí es fuerte lo que vemos aquí en estos versículos, ¿verdad? Pareciera así como una película, o algo trágico. Podríamos decir Herodes y Herodías, ¿verdad? Aparece allí Herodes y Herodías. Ahora, los versículos que me corresponden, que es del 23 al 25, yo puedo apreciar algunas cosas que quisiera compartir contigo en esta hora. Lo primero que podemos aprender es cuidarnos de las cosas que decimos, que prometemos. La Biblia dice que no hagas voto con ligereza, no hagas voto con ligereza. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, esto no significa de que no debemos comprometernos con Dios, porque a veces hay gente en la iglesia que toma también esto de excusa y dice, bueno, la Biblia dice mejor que no prometas, y no que prometes y no cumplas. Pero yo quiero decirte que en cuanto a las cosas de Dios, nosotros debemos aprender a comprometernos con Dios. Pero sí debemos tener cuidado con las cosas que hablamos, con lo que decimos, porque vida y muerte están en poder de la lengua. Y el rey Herodes dice, le juró a esta muchacha, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad del reino. Aquí encontramos varios poderes. Está el poder de la boca, el poder de la lengua. Está el poder de la lengua cuando tú sueltas una palabra. El pastor Puerta siempre dice que los judíos dicen que uno es dueño de la palabra que no dice, pero de la palabra que dice ya no es dueño. Entonces Herodes soltó una palabra, soltó algo, y eso estaba enlazado en ese dicho de su boca. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Es un poder la boca. Pero encontramos otro poder, y es el poder, yo diría, de la danza. Esta joven hija de Herodías danzó. Y esta danza provocó una emoción en el rey Herodes que él entonces hace este voto. Las danzas tienen poder. Puede operar el poder de Dios como puede operar el poder del diablo. En este caso, en esta danza, operó el poder de Satanás y llevó a Herodes a hacer un voto, un compromiso terrible. En el caso de David, David danzaba y eso desataba la presencia, la bendición de Dios. Por eso es importante en la danza con qué propósito danzamos y cómo es nuestra danza. En este caso, esta danza tiene un poder, el baile. Encontramos cantantes famosas como la Shakira, que baila bastante. Y bueno, algunos dicen que no canta tan bien como baila, pero ese baile ha provocado muchas cosas. Entonces, hay que ser cuidadosos con los bailes, con las danzas. En este caso, esta danza no significa que no hay danza de Dios. Hay danzas de Dios y hay danzas del diablo. En este caso, esta danza tenía un poder que emocionó tanto al rey, que el rey habló estas palabras y dijo que hasta la mitad del reino estaba dispuesto a darle a esta muchacha que pidiera lo que ella quisiera. Pide todo lo que me pidas, te daré. Aún, aún la mitad, hasta la mitad del reino. Ahora, encontramos que hay un plan aquí en esta historia. Sabemos que hay dos personajes aquí en este libro, en estos capítulos, como es Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hombre que prepara el camino para el Mesías. Y el Mesías es Jesús. Ahora, Marcos nos está narrando la pasión de estos dos hombres. La pasión de aquel que preparaba el camino, Juan. Una pasión, cuando digo pasión, es un celo por las cosas de Dios, que se atrevió a reprender al mismo rey. Hay que tener valentía para hacer lo que Juan está haciendo. Claro, hay que estar dispuesto a morir. Todo aquel que quiera ser un profeta, como Juan el Bautista, tiene que estar dispuesto a que le corten la cabeza. Y Juan el Bautista valientemente denuncia lo que está haciendo Herodes. Le dice, no es lícito tener la mujer de tu hermano, la mujer de tu hermano Felipe. No es lícito. Ahora, nosotros vemos que la costumbre era, en aquel entonces, alguien podía tomar la mujer de su hermano pero si el hermano moría, partía de esta tierra. Pero en este caso, el hermano de Herodes estaba vivo, por lo tanto, estaba cayendo en un pecado terrible, esto que estaba haciendo Herodes. Y Juan valientemente, con mucha valentía, tiene un atrevimiento y una valentía fuera de lo normal y se atreve a reprenderlo y a decirle, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Claro, Herodes reconocía, y lo vimos en los versículos anteriores, que Juan era un varón justo, que era un hombre de Dios. Y por eso vemos en este pasaje que Herodes, Herodes más bien protege a Juan, aunque lo tiene en la cárcel, pero lo está protegiendo. Él está en una lucha, en un dilema. Él sabe, es más, él mandaba a buscar a Juan, Juan le hablaba, él se sorprendía, reconocía que era justo, que era bueno, aunque no entendía algunas cosas, pero sabía que lo que estaba hablando era bueno y lo reconocía como profeta y lo protegía. Pero aquí vemos otro poder, y es el poder de la mujer. Entonces, la mujer con la que Herodes estaba teniendo relaciones, esta mujer, esta mujer sí quería destruir, esta mujer sí quería destruir a Juan. Algunos dicen que era el mismo espíritu que operó en Jezabel, que llevó a tratar de matar al profeta Elías. Ese mismo espíritu de Jezabel está operando en Herodía y quiere acabar con Juan el Bautista, en el cual también está operando aquel espíritu, la misma unción que hubo en Elías. Ahora, aquí hay algo que nosotros debemos aprender, y es que cuando el rey dice, pídeme lo que quiera, entonces la muchacha va y consulta con la madre. Dice aquí el versículo, dice, saliendo, ella dijo, el verso 24, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. La cabeza de Juan. Aquí encontramos algo que nos debe enseñar, y una de las cosas que el diablo siempre está buscando es la cabeza. ¿A dónde ataca el diablo en la cabeza? En una organización, el diablo busca atacar la cabeza. En una iglesia, el diablo siempre ataca es la cabeza. Por eso está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso cada pastor debe cuidarse de no ser herido. El problema es cuando un pastor está herido, cuando tiene una herida porque me hicieron, porque me dijeron, porque hablaron, porque no me tomaron en cuenta, y esa herida, entonces viene a ser un golpe a la cabeza. Por eso está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Qué triste es un pastor herido. No dicen, lo mataré, lo heriré. Una herida. Hay gente que está pastoreando muchas veces con heridas, y eso está dispersando la iglesia, está dispersando al pueblo diferentes horizontes. Por eso una de las cosas que uno tiene que proteger es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque no está escrito allí que lo voy a matar. En el caso de esta profecía, dices, heriré al pastor. Qué triste es cuando un pastor está herido. Tiene heridas en el corazón. Ahora, volvamos al versículo. El diablo siempre busca, busca atacar, es la cabeza. ¿Quién está al frente? Por eso Jesucristo nos advirtió y dijo, si en el árbol verde han hecho estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Hoy en día, nosotros tenemos que tener cuidado. Cada vez que usted se mete en internet y navegas por esas páginas, te vas a encontrar que hay hombros de Dios que son blancos, que tienen un ataque continuo. Y uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas, porque el diablo siempre está atacando la cabeza. El diablo quiere la cabeza. El diablo siempre está atacando a quien le está haciendo daño. En el caso de Juan el Bautista, él estaba reprendiendo a Herodes, y por eso quería destruirlo. Hay gente que está haciendo daño a las tinieblas. Hay gente que está despoblando los infiernos. Por eso son un blanco. Hoy en día la persecución es por internet. Y uno tiene que tener cuidado, porque no todo lo que dice internet es verdad. No todo lo que dice internet es verdad. Hay muchas veces, hermanos, que agarran lo que está allí, y a veces hablan de cantantes, hablan del otro, hablan de fulano, del pastor tal, del otro. Hoy en día, con la tecnología, como ha avanzado tanto, con los montajes, con tantas cosas, uno tiene que tener cuidado, porque hay hombres de Dios que están haciendo un trabajo, pero son blancos, son cabezas, y el diablo quiere a sus cabezas, y por eso continuamente está atacando. Allí nosotros debemos tener mucho cuidado con esos hombres de Dios que están siendo atacados. En vez de atacarlos, nosotros debemos protegerlos en oración, orar por ellos, y respetar el trabajo que ellos están haciendo, porque el diablo quiere la cabeza. Quizás en el infierno, puede ser que haya una lista que digan los más buscados, ahí puede estar la cabeza del hermano Henry, ahí puede estar mi cabeza, la cabeza del otro, el enemigo, o sea, buscando, cuando digo así, es en los planes del enemigo que está buscando fulano, fulano, este y este y aquel. Entonces, el diablo siempre va a buscar atacar la cabeza, herir, allí golpear la cabeza, porque si golpea la cabeza, el cuerpo, imagínese un cuerpo sin cabeza, imagínese, como dice el hermano Puerta, un chivo sin cabeza, hermano, que terrible, cuando no hay cabeza, entonces, aquí dice, aquí dice, entonces ella envió, dice aquí, ella envió y entró prontamente, todo lo hicieron rápido, al rey, y pidió diciendo, quiero que ahora mismo, me des en un plato, la cabeza de Juan el Bautista, mire, la pidió en una bandeja, el enemigo quiere la cabeza, si él pudiera, destruirnos a todos, los que estamos pastoreando, haciendo un trabajo, pues lo haría, pero no puede, porque Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos libra, entonces, pero, aleluya, nosotros, aleluya, debemos, tomar en cuenta, esta palabra, y cuidarnos, como cabeza, el enemigo siempre busca, a destruir, la cabeza, ahora, hay muchas cosas, que vamos a aprender, aquí está el poder de la danza, está el poder de la boca, Herodes, el poder de la lengua, Herodes, se entristeció, porque él no, que él quería proteger a Juan, y lo estaba protegiendo, pero ahora está ante otro poder, el poder de una mujer, que ahora lo enredó, que ahora lo tiene enredado, y que ahora, bueno, no haya como desatarse, de toda esta situación, y entonces, vemos, lo que sucede, más adelante, pero aquí, podemos aprender muchas cosas, y por último, ver la valentía, de Juan el Bautista, esa valentía, que aunque perdió la cabeza, Juan se mantiene firme, en su mensaje, hasta el final, el enemigo, siempre va a buscar, atacar la cabeza, yo quiero terminar, aconsejando la iglesia, la iglesia debe orar, por sus pastores, la iglesia debe clamar, por sus pastores, la iglesia debe orar, interceder, por sus pastores, a veces, siempre aplicamos, el versículo que dice, el buen pastor, su vida da, por las ovejas, y es verdad, un buen pastor, su vida da, por las ovejas, pero yo también, encuentro en la Biblia, aunque no lo dice, dice que la buena oveja, da la vida, por su pastor, lo ve usted, en la historia de Pablo, cuando Aquila, y Priscila, arriesgaron su vida, y expusieron su vida, por el apóstol Pablo, eso quiere decir, que la buena oveja, también está dispuesta, a morir, y a dar su vida, por su pastor, así que cuidemos, esa cabeza, porque la cabeza, es importante, yeah, yeah, gloria a Dios, 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 bien, que Dios nos continúe bendiciendo, ahora me corresponde, el verso 26, 27 y 28, y dice de esta forma, y el rey, se entristeció mucho, pero a causa del juramento, y de lo que estaban con él, a la mesa, no quiso desecharla, tremendo ejemplo, nos da este rey, incrédulo, este rey malvado, porque el juró, hasta la mitad de mi reino te doy, pídeme, pídeme que hasta la mitad de mi reino te doy, algo, ejemplar que hizo esta jovencita, es que escorrió a la madre, escorrió a su madre, y le preguntó, qué es lo que se podía pedir, y hoy en día, esa es una enseñanza, para nosotros los hijos, que ante cualquier acción, antes de hacer algo, vamos a consultar con nuestros padres, vamos a preguntarle a papá, vamos a preguntarle a mamá, si es bueno lo que voy a hacer, si es correcto, usted puede decir, bueno, pero yo tengo 44 años, pero si su madre está viva, sigue siendo hijo, usted sigue siendo hijo, y es bueno siempre que le pregunte, al papá o a la mamá, si es correcto lo que está haciendo, a mí me ha servido mucho, yo siempre antes de hacer algo, le pregunto a mi madre, y a muchas personas le pregunto, pero siempre tome en cuenta a mi madre, mire, quiero hacer esto así, así, y depende de lo que ella me diga, lo anoto, lo medito, y voy viendo, y voy adquiriendo consejo, esta jovencita fue primero, a donde la madre, y le preguntó, qué sería bueno pedir, pero vemos que esta, esta mujer malvada, le pidió, fue la cabeza de Juan el Bautista, y así llegó, inmediatamente llegó la jovencita, a donde el rey Herodes, y le dice, bueno, quiero, quiero que me den la cabeza, de Juan el Bautista, en un plato, ya Herodes había dado el juramento, y cuál es el ejemplo que nos da este rey Herodes, que su palabra, si era así, era así, como lo dijo Jesucristo, que vuestro sí sea así, y que vuestro no sea no, y esto llama altamente la atención, porque hoy en día, hay muchas personas que le pueden llegar, nos pueden llegar, y decir, mire, préstame 200 bolos, que te lo pago el lunes, el lunes, rapidito, ajá, pasa el lunes, pasa el otro lunes, pasa el otro lunes, y uno le pregunta, mire, ¿para cuándo es la plata? No, para el fin de mes, seguro, y eso le ponen una cara, como que no miente, seguro hermano, pasan años y años, y hasta enemigos se hacen, se hacen enemigos, por causa del dinero, de 200 bolívares, mire, Herodes dijo, ¿qué quieres que te dé? La mitad del rey no te puedo dar, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista, y aunque se entristeció, el hombre cumplió su palabra, el hombre cumplió su palabra, si usted es un obrero, y le dice al pastor, mire, yo voy a estar allá a las 4 de la tarde, no haga esperar al pastor, por favor, son las 5 y media, y el hombre no ha llegado, y el pastor llamándolo por el teléfono, y el teléfono apagado, por favor, si usted le ha dicho al pastor, que va a hacer algo, hágalo corriendo, no espere, no deje para más tarde, no deje para después, lo que puede hacer en ese momento, aunque el rey se entristeció mucho, y dice, pero a causa del juramento, y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que le fuese traída, a la cabeza de Juan el Bautista, que nos enseña esto, que lo que nosotros decimos, vamos a hacerlo de una vez, hay gente que dice, bueno, yo pienso hacer una campaña, un obrero, un evangelista, yo quiero hablar con el pastor de misión, yo pienso hacer una campaña, y cuando la vas a hacer, bueno, todavía estoy en pensamiento, y pasa el mes, ay, cuando me va a hacer la campaña, todavía estoy pensando, mire, si usted piensa, salga de una vez, reparta tratado, monte el sonido, empiece a predicar, porque el trabajo, hay que hacerlo inmediatamente, hubo un hermano, que dijo, que hay que trabajar, como que si el señor, todavía no fuera a venir, o sea, que hay que trabajar arduamente, pero estar preparado, estar listo, como si el señor, viera a venir en cinco minutos, Juan el Bautista, inmediatamente, fue el guardia, a quitarle la cabeza, porque el rey, lo mandó así enseguida, mire, guardia, vaya y quítale la cabeza a Juan, y entonces, el guardia, fue rápidamente, y decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza, en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha, la dio a su madre, a través de toda esta enseñanza, que no, que no, no, nos da a entender el señor, es que no podemos hablar, a la ligera, no podemos hablar, lo primero que se nos venga a la mente, un gran dicho, dice por ahí, que no digas todo lo que piensas, pero si piensa todo lo que vas a decir, muchos pensamientos, llegan a nuestra cabeza, pero si nosotros lo soltamos, y lo soltamos, y lo soltamos, nos vamos a ver enredados, como lo dice el proverbio, capítulo 6, verso 2, te has enlazado, con las palabras de tu boca, mire, proverbio 6, 2, te has enlazado, con la palabra de tu boca, y has quedado preso, en los bichos de tu labio, como lo decía el pastor Ali, que dicen los judíos, nosotros somos dueños, de la palabra que guardamos, pero esclavo de la que decimos, no vamos a decir, todo lo que pensamos, pero vamos a pensar bien, lo que vamos a decir, para no ofender a nadie, para no agraviar a nadie, para nosotros mismos, no vernos enredados, no vernos enlazados, las palabras que vamos a decir, cuantas personas, hay metidas en problemas, por algo que han dicho, mire, yo dije esto, y esto, y esto, pero te está seguro, lo que usted dijo, no, nada más escuché, mire, si usted no está seguro, no lo diga, porque se va a meter en problemas, si usted está seguro, y usted ve que es conveniente decirlo, entonces, ahí si, abra, abra la boca, y hable, hable, pero si no, es mejor, tener la boca cerrada, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, una trágica, trágica historia, de hombres de Dios, de gente que, que como rey, debería ser un ejemplo, de purcritud, de honradez, tomando una decisión, una noche de copa, una noche de, una noche loca, decía José Luis Rodríguez, una de sus canciones, voy a perder la cabeza, por tu amor, este rey, perdió la cabeza, cuando vio, a Salomé, danzando, mucho cuidado, con la danza, esa danza, voluptuosa, esa danza, hay una llamada, por ahí en el oriente, los siete velos, bueno, la cuestión, de que se cumplió, pues el deseo, de la hija, la hija, era tan, mala y perversa, como la madre, de tal palo, tal astilla, la madre solamente, le dijo, pide la cabeza, de Juan el Bautista, ella fue más, no sé que palabra, poder usar, dijo, tráiganmele un plato, imagínese usted, la experiencia, y el rey, inmediatamente, le trae la cabeza, de Juan el Bautista, en un plato, la cabeza, están los pensamientos, a veces, los pensamientos, negativos, que te hacen creer, que todo va a salir mal, hay que cambiar, todo pensamiento, dice el 28, dice el 28, y el 29, y el 30, que es el que me toca, cuando oyeron esto, sus discípulos, que dolor, que tristeza, unos discípulos, saber que su maestro, lo han matado, de una forma, tan, tan ruin, y cobarde, cobarde, vinieron, y tomaron su cuerpo, y lo pusieron, en un sepulcro, vinieron allá, delante del rey, pidieron el cuerpo, de Juan el Bautista, lo llevaron, y lo llevaron, a un sepulcro, porque habla de estas cosas, porque muchas veces, cuantas personas, aparecen, que nadie los entierra, están metidos, en las aguas, recuerdan ustedes, la historia del liceo, cuando el liceo, tenía a sus discípulos, y le enterraron, dejaron su cuerpo, que la mitad del cuerpo afuera, de tal manera, que cuando murió, aquel hombre, que lo iban a enterrar, tocó los huesos del liceo, y hubo un milagro, que nos entierren, que nos entierren bien, con honor, con gloria, cuando los soldados, mueren en la batalla, en Estados Unidos, suenan cohetes, dan disparos, a veces, hay hombres de Dios, que han muerto, y que son de nuestra organización, y no hay nadie, que se preocupe, en darle un buen entierro, no hay quien se preocupe, por nadie, gracias a Dios, por estos discípulos, que dijeron, murió nuestro pastor, murió, somos discípulos de Juan, vamos a buscar, ese cuerpo, hay gente, que han dur, su corazón, está bastante, desinteresado, de las cosas, cuando le vienen, los problemas a él, a él, si le duele, la muerte de su esposa, la muerte de su esposo, de su tío, pero se murió, por allá el pastor, X, hasta 100, ajá, pero no hay esa preocupación, de ayudarla, de ayudar a las personas, esto nos puede llamar a nosotros, a la reflexión, hay que nosotros, llorar con los que lloran, dijo nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, y entrando pues en otra historia, vamos ahora, a recibir, a aquellos que fueron enviados, por el Señor, el Señor envió los 12, como vinieron derrotados, vinieron acabados, destruidos, usted nos mandó, para que orásemos, por los que estaban endemoniados, nos dijo que predicásemos, íbamos de dos en dos, hemos regresado, aquí venimos, con las tablas en la cabeza, veamos este versículo, el resultado, de la gran comisión, de los 12, dice, entonces los apóstoles, se juntaron con Jesús, y le contaron, todo lo que habían hecho, y lo que, lo que habían enseñado, que bueno, estos eran evangelistas, que fueron enviados, y este es un consejo, para los evangelistas, y no quiero caerle, los evangelistas, porque hacen un gran trabajo, es uno de los cinco ministerios, pero tenga un pastor amigo, si lo envían, vaya, traiga la información, hermano, traiga los testimonios, de lo que Dios, está haciendo en su vida, nosotros, nuestra congregación, el pastor, le mandó a dar una comisión, venga y traiga el resultado, pastor, usted me mandó a enterrar el muerto, y lo enterré bien, pastor, mire, te fui allá, y hablé con el hermano, y le hice inculto, y vengo a traer una información, estos doce apóstoles, vinieron a Jesús, y le contaron, todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado, fíjate hasta donde llegamos, lo que habían enseñado, mire, le hablamos de esto, le hablamos de otro, le hablamos de la parábola, del sembrador, le hablamos de la parábola, de las diez vírgenes, en el Señor, le hemos predicado, lo que tú, nos has enseñado, eso es bueno, predicar lo que el pastor, a nosotros, nos enseña, lo que usted oye, en los matutinos, vaya y predíquelo, más adelante, usted que es presidente, de jóvenes, pastor, adjunto, usted que se está formando, en la obra del Señor, cuando le den una comisión, venga sonriente, y díguele, pastor, hice esto, esto, así, así, prediqué así, le puse la mano así, cayó así, y usted va a ser bendecido, hay que aprender de la historia, Dios le bendiga. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Que toda la gloria, sea del Señor Jesucristo, me corresponde, el versículo 31 y 32, y dice así, de la siguiente manera, Él les dijo, vení vosotros, aparte, a un lugar desierto, y descansá un poco, porque eran muchos, los que iban, y venían, yo me quiero detener, un poco acá, me quiero detener, acá el Señor, le dice a los 12 discípulos, vení, y descansá un poco, amigo, que usted me esté escuchando, cuántas personas, hoy en día, y hermano, que me escuche, y me ven, a cuántas personas, me tocó, la alimentación, de los 5 mil, a cuántas personas, nosotros, estamos alimentando, en esta preciosa mañana, el Señor Jesucristo, nuestro Padre, Dios, nos aparta, a nosotros, a un lugar, desierto, quiere decir, el aposento alto, de lunes, a viernes, nosotros, estamos, aparte, con el Señor, porque son miles, y millones, y millones, de personas, que entran, por esa página, y salen, y vuelven a entrar, y vuelven a salir, porque, porque nosotros, estamos llevando, la palabra del Señor, ellos, ellos, se están alimentando, a través de nosotros, porque Jesucristo, nos hizo, nos dejó a nosotros aquí, para que nosotros, usted hermano, que me escucha, usted amigo, que me está escuchando, Dios, no ha dejado aquí, en la tierra, para predicar, su palabra, y aquí lo dice, iban, y venían, a veces nosotros, como ministro de Dios, no tenemos tiempo, para comer, como dice aquí, porque, porque nosotros, la Biblia dice, aprovechemos, bien el tiempo, porque los días, son malos, nosotros, Dios, nos aparta, de lunes a viernes, a estos matutinos, que salen, de acá, de Guanares, para toda la tierra, Dios, nos aparta, en la vigilia internacional, para nosotros, también llevar, esa palabra del Señor, cuantas personas, cuantos hombres, y mujeres, no tienen tiempo, para comer, a veces nosotros, no tenemos tiempo, cuando muchas personas, ahorita, en este momento, están, alimentándose, con la comida material, nosotros, aquí, en estos matutinos, estamos, alimentando, a muchos, a miles, y a miles, y millones, de personas, y el versículo 32, dice, y, y se fueron, solo, en una barca, a un lugar, desierto, así que, nosotros, estamos aquí, presentándote, esa barca, querido amigo, y esa barca, es, Jesucristo, que Dios te bendiga, y, gloria a Dios, 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 Evangelio según San Margo, capítulo 6, versículo 33, y 34, pero, muchos, los vieron ir, y, muchos, les vieron ir, y, reconocieron, y muchos fueron allá, a pies, desde las ciudades, y, llegaron antes que ellos, y se juntaron a él, y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas, que no tienen pastor, y comenzó, a enseñarles, muchas, cosas, vemos a través de la palabra del Señor, que, muchos de ellos, vieron al maestro irse, pero, muchos, no se quedaron allí, sino que, muchos, antes de que el maestro, llegara a la otra ribera, muchas personas, se esforzaron, para llegar, para oír, la palabra del Señor, porque, muchas personas, conocían, la palabra, que daba el maestro, ahora, el profeta Zacarías, da una palabra, en Zacarías, capítulo 10, versículo 2, dice, porque los terafines, han dado vanos oráculos, y a los adivinos, han visto mentira, han hablado sueños vanos, y, vanos, en su consuelo, por lo cual, el pueblo, vaga como ovejas, y sufre, porque no tienen pastor, nuestro Señor Jesucristo, sintió compasión de ellos, porque sabían, que no tenían pastor, nuestro Señor Jesucristo, sintió compasión de ellos, así que, el ministerio, más tremendo, es el pastor, porque, porque el pastor, está luchando, en la iglesia, y está, enseñando en la iglesia, con diferentes carácteres, muchas personas, no son iguales, unos son, melancólicos, otros son fuertes, otros, son, este, muy suavecitos, otros son demasiado, débiles, otros son demasiado, fuertes, otros tienen el carácter, demasiado tremendo, sin el pastor, es el que lucha, bendita sea la gloria del Señor, uno el evangelista, no, porque uno el evangelista, predica, dejó allí, 15 personas, 20 personas, pero el que tiene que darle, la doctrina, es el pastor, pero el que tiene que enseñarle, cómo ofrendar, es el pastor, pero el que tiene que enseñarle, la palabra, es el pastor, pero el que tiene que, sufrir las cosas, es el pastor, por eso, que cuando viene, algún divisor, cuando viene alguna persona, no va directo, a donde está el pastor, no, no, primero hace una revolución, allí con las ovejitas, y entonces, se levanta, contra el pastor, y era el pastor, para que el pastor, sea dispersado, que el Señor, reprenda al diablo, Dios nos ha puesto a nosotros, para nosotros edificar, Dios nos ha puesto a nosotros, para que nosotros, nos levantemos, Dios nos ha puesto a nosotros, para ayudar al hombre de Dios, para caminar en la visión, muchas personas saben, que la gira internacional, mire hermano, muchas personas saben, esta bendición, y muchas personas, ya se adelantaron, ya están en Barcelona, y después de Barcelona, entonces, van a Puerto Ordaz, y muchas personas, se están adelantando, porque quieren la bendición de Dios, y después nosotros, aquí en Guanales, también ya estamos adelantados, porque ya estamos aquí, porque queremos la bendición de Dios, que Dios te bendiga, y Dios te guarde, que Dios te guarde en esta linda mañana, todos los que nos están escuchando, y viendo por esta linda televisora, me corresponde el versículo 34, 35 y 36 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, su discípulo, se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto, y la hora, ya muy avanzada, despídelo, para que vayan al campo, y aldeas de alrededor, y compre pan, pues no tienen, que comer, la Biblia, dice hermano, amigo, que me escuchen, esta linda mañana, lo que está a la mano del Señor, nadie se lo arrebatará, usted y yo, estamos en la mano del Señor, iglesia del Señor, usted, amigo que me escucha, si usted quiere ser una persona, que esté a salvo, usted tiene que venir, en esta mañana, a las manos del Señor, para que usted, gloria al Señor, no sea arrebatado, no sea allí, destruido por el enemigo, sabemos que, la Biblia dice, gloria al Señor, que el enemigo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero si usted, quiere ser salvo, usted quiere ser, gloria al Señor, guardado del peligro del enemigo, venga en esta mañana, gloria al Señor, a los brazos, a las manos del Señor, para que usted, sea guardado del mal, versículo 35, dice, cuando ya era muy avanzada, la hora, sus discípulos, se acercaron al diciendo, el lugar es desierto, y la hora, ya es muy avanzada, quizá allí, los discípulos, estaban alrededor de Jesucristo, y como ya era muy avanzada, la hora, gloria al Señor, estaban pendientes, los que estaban, en día de hoy, pero no importa, no importa, cuántas horas, usted y yo, estemos aquí, en los matutinos, no importa la hora, no importa los minutos, no importa los segundos, lo importante, gloria al Señor, es que la bendición de Dios, está fluyendo sobre su vida, sobre mi vida, gloria al Señor, porque lo que está a la mano del Señor, nadie se lo abartará, en el libro de, en el libro de Ecclesiastes, dice, gloria al Señor, que no nos apresuremos, a irnos de su presencia, porque esta palabra, nos dice el Señor, en esta mañana, bueno, no nos apresuremos, porque en su presencia, hay plenitud de gocio, de licencia a su diestra, así que en esta mañana, gloria al Señor, usted hermano, usted amigo, usted descarriado, gloria al Señor, que está allí, fuera de los caminos del Señor, vengan esta mañana, aproveche la bendición esta mañana, que Jesucristo se está invitando, gloria al Señor, porque Jesucristo quiere darte vida, Jesucristo quiere darte pan, Jesucristo quiere hacerte un hombre, una mujer nuevo, un hombre nuevo, versículo 36 dice, despídelo, para que ya vayan al campo, y a la aldea alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer, Jesucristo dice en su palabra, que él es el pan de vida, gloria al Señor, estaban reunidos allí, escuchando la palabra del Señor, escuchando lo que Dios, gloria al Señor, quiere para su iglesia, escuchando lo que Dios quiere, para su pueblo, en el libro, gloria al Señor dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará, pasa su pueblo y sus santos, para que no se vuelvan a la locura, para que no se vuelvan locos, esta gente estaba allí, gloria al Señor, como explica nuestro hermano, que no tenían pastor, no tenían quien los guiara, gloria al Señor, pero llegaron a un punto mejor, llegaron al Rey de Reyes, miraron gloria al Señor, a Jesucristo, en el libro de los Hebreos benditos, así el Señor dice, puestos los ojos, Jesús el consumador de la fe, en esta mañana, gloria al Señor, Jesucristo te invita, que ponga los ojos en Él, no hay otro, no hay otro salvador, no hay otro en quien podamos ser salvos, sino solamente a Jesucristo, que Dios te bendiga, y Dios te guarde, gloria a Dios, que Dios nos continúe bendiciendo ricamente, me corresponde el verso 37, y el verso 38, dice respondiendo, Él les dijo, dale vosotros de comer, ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan, por 200 denarios, y le demos de comer, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? y verlo, y al saber, dijeron, cinco panes y dos peces, hemos estado viendo desde el comienzo, en primer lugar, la muerte de nuestro hermano Juan el Bautista, y hemos pasado, pues, a la alimentación de los cinco mil, es una enseñanza muy maravillosa, reconociendo y sabiendo esto, de que para Dios, nada es imposible, acá vemos los discípulos, un poco preocupados, porque la multitud era demasiada, la multitud que había llegado, hasta donde estaba el maestro, era mucha, y ellos estaban preocupados, por cuanto, ya era tarde, la hora era avanzada, y no tenían que comer, de verdad, pues, que causa gran preocupación, cuando, en un lugar, pues, hay bastantes personas, y no hay alimento, es algo que preocupa, es algo que, realmente, pues, se pone a pensar, esta, esta historia, de que estamos leyendo hoy, marcó mi vida, en una oportunidad, estando, sin trabajo, no teniendo alimento, recuerdo, que mi esposa, se me acercó, un día, y me dice, este, amor, no tenemos nada, que comer, yo llego y le digo, pero tiene que haber algo, aunque sea por allí, y me dijo, bueno, ahí lo que está, es un puñito, nada más, de caraota, me dice ella, esto lo cuento, como testimonio, me dice, ahí lo que está, es un puñito, yo creo que, no hay, pero ni un cuarto kilo, yo llegué, sin decirle nada, me fui a la cocina, y le dije, búscalo, y para que los monte, me dijo, es más el gas que vamos a gastar, que lo que vamos a comer, me acordé de esta enseñanza, me acordé, de este acontecimiento, hecho por el maestro, en una oportunidad, una vez que mi esposa, saca, aquel puñito de caraota, de verdad, que era poco, yo llego y le digo, abre la olla, échala allí en la olla, y cuando ella la echó, le puse las manos, y le dije, señor, tú multiplicaste los panes, y los peces, en aquella oportunidad, y tú eres el mismo, hoy también, así que tú vas a multiplicar, esta caraota, llegamos, y mi esposa la montó, ella se sonrió, y la montó, obedeciendo, como toda buena esposa, obedeciendo a su esposo, y al rato, estando yo, en el patio de mi casa, oigo unos gritos, y me dice, mi amor, mi amor, apúrate, gollo, ven, mi amor, y yo dije, algo malo le pasó a mi esposa, se me había olvidado, de lo que habíamos hecho, y resulta que cuando abrió la olla, cuando había abierto la olla, había más de media olla de caraota, esto no lo vi yo por televisión, y lo estoy contando para que usted se emocione, esto se lo estoy contando a usted, oígase bien, quizás usted está preocupado, por la situación económica, usted está preocupado, quizás por los problemas en su hogar, quiero decirle que hay un Cristo de verdad, hay un Cristo que murió, pero al tercer día resucitó, acá estamos viendo, este gran acontecimiento, como ya les dije, cuando los discípulos, él les respondió, diciéndole, dale vosotros de comer, ellos le dijeron, que vayamos a comprar pan por 200 denarios, y les demos de comer, esa es la pregunta que ellos, que vayamos a comprar pan con 200, eso no alcanzaría, entonces en el 38, él vino y les dijo, cuántos panes tenéis, cuántos panes tenéis, qué es lo que usted tiene, Dios pregunta, qué tenemos nosotros, para él multiplicarlo, Dios pregunta, qué tiene usted, para él entonces empezar a orar, y la segunda palabra dice, id y verlo, y al saberlo dijeron, cinco panes y dos peces, acá estamos anunciando, el gran acontecimiento, para el 30 de agosto, usted tiene que id, y ver allí en el Rafael Calle Espinto, las maravillas, y los milagros, que Dios va a hacer, en ese lugar, que yo les bendiga, y que el Señor es guarda, ya tenemos listo, a nuestro pastor Aliure, a él le tocará, hablarnos acerca, de lo que está escrito, en el evangelio de Juan, exactamente en el capítulo 10, versículos 11 y 12, la lectura de la palabra, lo estará llevando a cabo, nuestro hermano Lester Noriega, así que nosotros vamos a preparar, nuestros corazones, porque debemos de alabar al Señor, recordando que no solo de pan, vivirá el hombre, leemos la palabra, y entramos con el poderoso mensaje, de la palabra del Señor, yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas, y la dispersa, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra, háblanos en esta mañana, en la conclusión de este día, por medio de los labios del pastor, Aliure, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Toda la gloria, es para el Señor, desde el Antiguo Testamento, el Señor, siempre se ha presentado, como el pastor, el pastor, dice el Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor, y nada nos faltará, dice en otros Salmos, oh pastor, tú que pastoreas a José, y en otros libros, del Antiguo Testamento, el Señor siempre se ha presentado, como el pastor, llegamos aquí, el Evangelio de Juan, capítulo 10, este versículo 11, Jesús dice, yo soy, el buen pastor, si hay un buen pastor, es que hay malos pastores, Jesús es el buen pastor, el buen pastor, el pastor bueno, el pastor bueno, es el Señor, eso significa también, que hay pastores malos, y que hay un pastor malo, pero el Señor, es el buen pastor, y el buen pastor, su vida da, por las ovejas, las ovejas del Señor, nos descarriamos, nos apartamos, a veces conocemos, como descarriado, aquel que tuvo en la iglesia, y tuvo un tiempo en la iglesia, y luego se fue, ese no solamente es descarriado, toda la humanidad, es descarriada, todos los seres humanos, nos descarriamos, libro de Isaías, capítulo 53, dice, todos nosotros, nos descarriamos, como ovejas, nos descarriamos, nos desviamos, y dice, y cada cual, se apartó, por su camino, no sencillamente, las personas, tomaron el camino, del diablo, sino que cada quien, hizo su propio camino, que esto es muy terrible, cuando la gente, hace su propia voluntad, así que cada uno, se apartó, por su propio camino, pero la Biblia dice, que hay caminos, que al hombre, le parecen derecho, pero su final, es un camino, de muerte, al ver que, estas ovejas, o el hombre, ovejas del Señor, toda la humanidad, nos descarriamos, nos apartamos, íbamos, camino a la muerte, el padre, tuvo que enviar a su hijo, a la tierra, a rescatar al hombre, a rescatar la humanidad, a que diese su vida, alguien tenía que pagar el precio, Jesucristo pagó el precio, por eso dice, yo soy, el buen pastor, y el buen pastor, su vida da por las ovejas, y Cristo, no solamente lo dijo, él lo hizo, él dio su vida, por nosotros, en la cruz del Calvario, él sufrió el vituperio, el ser escupido, el ser burlado, el ser cuestionado, criticado, el ser escarnecido, el ser azotado, el ser herido, todo ese sufrimiento, lo pasó Jesús, por toda la humanidad, como buen pastor, el buen pastor, su vida, da por las ovejas, Cristo, dio su vida, por nosotros, en la cruz del Calvario, para que, para que nosotros, hoy tengamos salvación, para que tengamos la oportunidad, de volver al camino, al redil, estamos descarriados, apartados, y el Señor, tuvo que pagar un precio, él tuvo que dar, su vida, por nosotros, alguien, ilustró, la vida, de los seres humanos, con la historia, de un joven, que, él con sus manos, construyó, un barco hermoso, se puso a construir, un barquito, lo hizo, precioso, y ese era, él le daba gracias, a Dios, por ese barco, lo quería bastante, era su juguete, precioso, pero un día, cierto día, el barco, se extravió de sus manos, se perdió, y él no supo más, nada de ese barco, un día, mientras iba caminando, en una viltrina, en un lugar, a través de unos vidrios, pudo ver, que allí estaba aquel barquito, y él se acercó, y le dijo al tipo, que estaba allí, encargado de esto, le dijo, mira, este barco es mío, yo lo hice con mis propias manos, aquel hombre, le dijo, si tú quieres recuperar ese barquito, tienes que comprarlo, vale tanto, tienes que pagar un precio por él, tienes que comprarlo, porque ahora es mío, yo lo tengo en mi poder, entonces, aquel niño, tuvo que buscar un dinero, y comprar aquel barco, que él había hecho con sus manos, cuando lo tomó, en sus manos, le dio gracias al cielo, y mirando al barco, le dijo al barquito, él es mío dos veces, porque yo te hice, y yo te compré, esa es la historia, de toda la humanidad, el Señor nos hizo, y él también, tuvo que comprarnos, en la cruz del Calvario, él también, tuvo que pagar un precio, y el precio, que Jesús pagó, no fue bolívares, no fue dólares, no fueron euros, no fue oro, no fue plata, el precio que Jesús pagó, dice la escritura, fue su sangre, su preciosa sangre, él derramó, en la cruz del Calvario, él dio su vida, él es el buen pastor, y él dio su vida, por nosotros, en la cruz del Calvario, cuando dice aquí, dice el buen pastor, su vida, da, su vida, Jesús dio la vida, él la dio, él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo, la pongo, en rescate, por mucho, no fue que sencillamente, le quitaron la vida, es que él la dispuso, él la colocó, él la puso, en rescate, por todos nosotros, él pagó el precio, en la cruz del Calvario, un precio muy alto, derramar su sangre, dar su vida, el sacrificio en la cruz, fue un sacrificio tremendo, y eso es el buen pastor, estamos en las manos del buen pastor, no nos descarriamos de ese buen pastor, no nos apartemos de ese buen pastor, quizás hay otros pastores, que son asalariados, los cuales, los cuales cuando ven el lobo, huyen, van, te dejan, te abandonan, pero el buen pastor, el que tenemos nosotros, no nos deja, no nos abandona, ni aun cuando hay peligro, cuando hay peligro, es cuando más cerca está de nosotros, cuando hay peligro, nos lleva en sus brazos, cuando hay peligro, nos lleva en sus manos, aleluya, ese es el buen pastor, él dice aquí, más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias, las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo, arrebata las ovejas, y la dispersa, pero el pastor verdadero, que es Cristo, no va a huir, no nos va a dejar, puede venir el lobo, puede venir el león, que anda el enemigo, por ahí como león rugiente, buscando a quien comerse, a quien comerse, pero el buen pastor, no sale corriendo, el buen pastor, no nos deja, nunca, nos abandona, a veces nos preguntamos, señor, tú estás conmigo, o no estás conmigo, no preguntes eso, él está contigo, él dijo, yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, a veces nos preguntamos, pero es que yo no siento, es que no siento, mira, tú no puedes ser almático, tú no puedes vivir, por lo que sientas, tú tienes que vivir, por la fe, por lo que la palabra, de Dios dice, a veces estamos pensando, es que si yo siento, si no siento, no, él dijo, estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, de lunes a domingo, desde el primer día del año, hasta el último día del año, él está con nosotros, tan solo tienes que creer, la Biblia es clara, y dice, si alguno se acerca a Dios, crea que Dios le hay, él está contigo, aunque muchas veces no lo sienta, aunque muchas veces no lo sienta, él está contigo, él está a tu lado, a veces nos pasa, como ese, ese, ese poema precioso, que cuenta, de esa persona, que muchas veces, en las noches, en sus sueños, él podía ver, como las huellas, en la orilla, en la arena, de la mar, estaban aquellas huellas, las huellas del Señor, y las huellas de él, caminando con él, y hubo un momento, en su vida, que vino prueba, que vino adversidad, que vino dificultad, en el sueño, solamente, él vio un par de huellas, y cuando se despertó, de aquel sueño, oró a Dios, y dijo, Señor, porque si en los momentos, de tranquilidad, de reposo, yo puedo ver, que tú vas conmigo, y ahora, en este momento difícil, en este sueño, yo solamente veo, un par de huellas, Señor, porque me dejaste, Señor, porque me abandonaste, y el Señor, le dijo, hijo, estás equivocado, el par de huellas, que viste allí, son mis huellas, porque yo te llevo, en mis brazos, para que tú no caminara, yo te llevo, yo te sostengo, yo te llevaré, así dice el Señor, en esta hora, el buen pastor, te dice, no temas, que yo estoy contigo, el buen pastor, te dice, no desmayes, que yo soy tu Dios, siempre te sostendré, siempre te llevaré, de mi mano derecha, te voy a llevar, eres el buen pastor, y un buen pastor, no deja sola la oveja, el buen pastor, la busca donde esté, el buen pastor, siempre está dispuesto, a levantar esa oveja, así que confiemos, en ese buen pastor, que es el Señor, que no nos deja, que no nos abandona, que no nos desampara, y que siempre, estará con nosotros, gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos, los saludo, en esta hermosa mañana, con la bendición, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, a mí me corresponde, el capítulo 10, versículo 13, así que el asalariado, huye, porque es asalariado, y no le importan, las ovejas, vemos aquí, una hermosa enseñanza, para todos los pastores, en esta ocasión, nos habla del asalariado, cuántas veces, nos han hecho esa pregunta, cuánto te pagan, cuánto es tu cobro, por ser pastor, a mí me la han hecho, pero resulta, y acontece, que nuestro pago, no está aquí, no hacemos riquezas aquí, sino que amontonamos, esas riquezas, en el reino de los cielos, nuestro pago, no es monetario aquí, nosotros vivimos, y le trabajamos, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, el que es el dueño del oro, y de la plata, y que tiene preparada, allá arriba en el cielo, en el reino de los cielos, una nación para nosotros, donde las calles, son de oro, donde el todo, es brillante, porque Dios, Dios es la luz, donde no vamos a necesitar, de ese dinero, ese monetariamente, aquí, no lo vamos a necesitar, porque Dios, es todo, y Él es el que paga, y Dios paga bien, así que hermano, amigo, que me estás escuchando, en esta hermosa mañana, a ese obrero, a ese pastor, que piensa, que por hacerse pastor, se va a enriquecer, déjeme decirle, hermano, que usted, que usted es un asalariado, simplemente, porque está pensando, en cuánto, le van a dar las ovejas, está pensando, en el que tiene la empresa, está pensando, solamente, en el que tiene el dinero, y al pobre, y al que llega, con chancletas, a la iglesia, ni siquiera, le voltea a mirar, ni siquiera, le da una oportunidad, déjeme decirle, que usted es un asalariado, usted no es digno, de ser llamado pastor, porque el buen pastor, su vida da por las ovejas, visita las descarriadas, se va para donde están, los enfermos, y hace la obra del Señor, no indolentemente, sino con amor, sabiendo que nuestra paga, está allá arriba, en el reino de los cielos, y que Dios paga, y paga bien, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Gloria a Dios, 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 que Señor nos bendiga, a mí me corresponde, el verso 14 dice así, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, dice yo soy el buen pastor, quien es este buen pastor, es Jesucristo, el que quiere darte paz, el que quiere darte amor, el que quiere sanarte, el que quiere libertarte, del pecado, en el que te encuentras, dice también, y conozco mis ovejas, tú conoces de Jesús, que te estoy hablando, Él me conoce a mí, y Él te conoce a ti, Él quiere sanarte, Él quiere salvarme, acéptale, ahora que hay tiempo, y dice, y las mías me conocen, tú conoces a ese buen pastor, acéptale, mira que hoy la puerta está abierta, tú no sabes si mañana esa puerta se puede cerrar, tú no sabes si a esta hora viene Jesucristo, vemos que Jesucristo se presenta como el salvador del mundo, Él quiere salvarte, Él quiere libertarte, Él quiere sanar tu vida, aunque tú pienses que los médicos no te han resultado de la sanidad, o te dicen que tú no te vas a salvar o no te vas a sanar, Él quiere salvar tu vida y Él quiere sanarte, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. que Dios los bendiga a todos, amén, me corresponde el versículo 15, dicen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y te y pongo mi vida por las ovejas, vemos acá que este versículo habla de la relación que tiene nuestro Señor Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo, hay muchas personas que tienen dudas acerca de la Trinidad, pero el Señor acá en su palabra nos muestra que Él no trabaja solo, Él tiene como aliado a nuestro Señor Dios y también al Espíritu Santo, no trabaja solo, todo lo que pasa en la humanidad es porque los tres están de acuerdo, se conocen mutuamente, llevando este texto a la vida de cada uno de nosotros, debemos ponerlo también en cuenta, ya que nosotros también debemos trabajar unido, así como trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cada una de nuestras iglesias, los pastores conocer a sus ovejas y las ovejas conocer a sus pastores, ¿por qué? porque no importa si somos diferentes, la cuestión está en que cada uno de nosotros debemos aceptarnos tal y como somos y así vamos a obtener esa victoria que el Señor nos quiere dar, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Viva Cristo! ¡Faltan dos días! ¡Nos vamos para Barcelona! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios nos bendiga! Bien el verso 16 dice de la siguiente manera, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bien aquí vemos el orden que Dios quiere con su pueblo, con sus ovejas, si bien sabemos que Cristo acá en la tierra predicó, Jesucristo aquí en la tierra hizo muchas señales maravillas del cielo, ¡Gloria al Señor! pero hoy en día no está Él, hoy en día estamos nosotros para predicar la palabra de Dios, si bien sabemos y entendemos que el Cristo de la gloria nos ha llamado a predicar su palabra, Jesucristo no nos ha llamado a dormir iglesia del Señor, Jesucristo nos ha llamado a predicar porque Él quiere un solo rebaño, Jesucristo, ¡Gloria al Señor! quiere una iglesia ordenada, una iglesia que le alabe en espíritu y en verdad, ¡Gloria al Señor! Jesucristo aquí en la tierra predicó, hizo muchas señales pero hoy en día no está Él, hoy en día estamos tú y yo al cual el Señor nos ha entregado un poder grandísimo y ese poder tenemos que utilizarlo predicando la palabra del Señor, si bien hay muchas personas que no han conocido al Señor que aún no le han aceptado, pero no desmayemos, sigamos predicando la palabra del Señor, trayendo a aquellas personas al camino de la salvación, al camino del Evangelio al cual tú y yo hemos creído, ¡Gloria al Señor! el trabajo que se nos ha encomendado es predicar esta palabra bendita del Dios Todopoderoso, ¡Gloria al Señor! porque Jesucristo viene a levantar una sola iglesia, Jesucristo no está viendo a qué organización pertenemos, Jesucristo lo que quiere es un corazón, una iglesia santa que le alabe en espíritu y en verdad, ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! el llamado es para ti querido amigo que aún no has recibido al Señor, el tiempo es hoy, la puerta aún está abierta, ¡Gloria al Señor! el llamado es que recibas a Jesucristo para que Él sea tu pastor, ese pastor de pastores, ¡Aleluya! bien que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya Jesús! el buen pastor, y ese pastor quiere entrar a tu vida en estos momentos, es tu oportunidad, tú estás descarriado, apartado, este es el momento de volverte a Dios, haz esta oración conmigo, Señor Jesús, en estos momentos, vengo delante de ti, vengo delante de ti, humillado, a pedirte, que me perdones, que me limpies, que me laves, que me laves, con tu sangre, que derramaste, en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, desde ahora, desde ahora, y para siempre, yo acepto, yo acepto, y recibo, y recibo, a Jesucristo, a Jesucristo, como el buen pastor, como el Señor, y salvador, y salvador, de mi vida, de mi vida, amén, y amén, y amén.